¿Qué es la Liga 2? ¿Qué es el rival de la final de la Copa Bicentenario, Grau, donde está Wilmar Valencia? Bien, sabemos que es un equipo que también está peleando en su torneo. Yo personalmente conozco a Wilmar de Alianza y sé que es un gran entrenador que no deja nada a la suerte, así que va a ser muy difícil, empezando por los jugadores, por el cuerpo técnico, va a ser muy difícil enfrentarlos, así que no va a ser una final ganada, hay que ir a buscarla y demostrar también la jerarquía que tenemos. Me imagino que no hay mucho tiempo que celebrar o conversar de la Copa porque ya cambiaron chicos. Sí, nosotros se celebró ese día, muy felices todos, con la familia también, es una alegría que se le da a la familia, a nosotros mismos, pero hay que pensar en Melgar, sabemos que estamos todavía un poco distantes del primer puesto en clausura, pero también tenemos que ver la tabla acumulada que no está muy lejos los primeros puestos, así que mientras haya oportunidad vamos a seguir peleando. Y justo mencionabas la tabla, si revisamos, y Melgar está muy cerca de Huancayo por abajo, a un punto y a dos en el acumulado y en clausura. Sí, va a ser un partido clave, va a ser un partido que ellos van a venir a querer buscar el resultado, ellos son un equipo que no se guarda nada tampoco, que tiene muy buenos jugadores, jugadores que ya todos los conocemos y sabemos de lo capaces que son, así que nosotros tenemos que enfrentar como enfrentamos siempre el local, como local de visita que enfrentamos con una seriedad y siempre poniendo el trabajo ahí a manifiesto. Y finalmente, Coichi, gracias por los minutos. ¿Cómo crees que se va este partido? Conociendo las características de juego, ya lo delineabas tú, ¿cómo crees que se va a dar en el medio campo? ¿Va a ser muy luchado, cerrado, abierto por las bandas? Bueno, va a ser un partido con mucho ritmo, sobre todo Melgar es un equipo que pone bastante ritmo y que juega muy bien, nosotros también somos un equipo que acá acostumbra a tener mucha posición de balón y presionar, entonces el partido va a ser de mucha fuerza también, va a haber mucha... ellos son un equipo que aparte de correr marcan bastante, así que vamos a esperar que salga favorable para nosotros.